Bueno Iniciamos con este streaming Vamos a cuadrar el sonido de todo esto por acá A ver Muy duro, por ahí sí Bueno, ha sido todo uno de ese dato lo que se ha logrado por acá Y hay muchas misiones que contará por lograr Por lo cual creo que ahora voy a reencauzar un poco la historia Porque quería buscarlo en las ballenas pero claro Tengo que hacer un paseo muy grande y ya está visto que las ballenas requieren un esfuerzo Adicional Esperando varios desafíos Así que vamos a revisar Las cosas que están pendientes Por ejemplo, recuerdos, ¿no? Y vamos a estudiar hacia la región de los Oredes, que estos recuerdos son un montón, ¿no? Donde voy a encontrar dos lugares de recuerdos Y no estoy seguro cuáles son, porque tal vez los puedo encontrar rápidamente Este falta Y falta este Ninguno de los dos tengo clara dónde serán Este de acá Tiene pinta que es muy cerca del castillo de Hyrule O en la entrada del castillo de Hyrule Así que habría que pegarse una sombra por allá Y el otro que falta Que es este de frente al castillo de Hyrule Pues vamos a hacer un esfuerzo a ver si de pronto encontramos este Y si es de frente al castillo de Hyrule Esto quiere decir que tal vez Solo tal vez Y este es el El castillo del castillo de Hyrule está por Y está por acá, ¿no? Centro de Hyrule, llanura de Hyrule Esto viene siendo como el castillo Esto viene siendo como el castillo más o menos Y esta viene siendo la plaza desde la que se tomó esa foto Entonces podemos poner un marcador acá De hecho los otros marcadores no sé qué andan Pero Este tiene un sentido El rojo Está porque Ahí tiene también sentido Tengo dos marcadores de De luz El verde que lo acabé de poner Y el morado que ya no Lo necesito ahí porque ya Misión cumplida Así que iré por acá Y allá adecuaremos algo de Poderes Para ver Cómo llegó allá más fácil Cómo llegó al A ese recuerdo Bueno, traje conveniente La temperatura es como normal Así que Deberíamos prepararnos algo Como para la pelea, ¿no? Inclusive esto por el momento Y voy a ir tras la trazada de color verde Que recién puse En esa dirección Por acaso está como que También lleno de cofres por detectar Bueno, ya me la volteé y cambié A ver, esa belleza No, dispara, dispara, amigo Pero necesito visibilidad Vamos a deshacerle de ese bicho Ah, pero no tengo escudo Y por acá hay varios de esos bichos Así que acabo de decir Cambio de planes Nos vamos a trasportar Justo acá Al laboratorio de acá Para ver si puedo comprar Al momento ¡Gracias! 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 Este es bravísimo Es muy bueno ¡Gracias! 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 Este podría devolver A ver Este es solo rayo de mini guardianes Sería de hacerme Todos están Excelente Diría yo Este tiene gran bloqueo Este Es que ese escudo bestial De cantaleón Me habrá Ahí sí Que puedo desechar De casi todos De eso Pero Pero estos dos que están Como repetidos Ganan turo de lia Y lo han bloqueado Bueno Acuesto porque en sí De todo escudo Bueno Y dice ¿Qué hace? Debería haber Como una información ¿No? Arco ancestral Arco ancestral En el arco Puede ser útil Pero no tanto Realmente A la flecha Sí las puedo necesitar Un poco 5 es poco Ya comienza Sería como 15 Tal vez No te voy a Lear A material Es muy sencilla Bueno Entonces Ya creo que con esto Y nos volvemos Para acá No te voy a ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pues el arma! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Es que ese escudo sería lo mejor! ¡Adiós! A mí me parece que por acá en efecto es donde está el cofre ¿Por dónde estará? No lo detecto, pero espero que esté cerca Bueno, acá tiene que haber también algo que me sirva Y para evitar problemas, mejor me deshago de este bichón de una vez Ah, tiene bien la resistencia Visualmente fuerte, ¿no? Bastante fuerte Bastante fuerte Tres Bastante fuerte Justo Tres 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 Tengo que guardarlo así. Y en el otro cofe se tiene que dar otro por acá, seguido. Parece que hay más de uno, en efecto. Tengo que guardarlo así. Hay otro cofre de esos. Pero no lo veo. A ver, súper enterrado. Es como los de expansión, ¿no? Ah, ¿ese me faltaron? Bueno, las tengo. Me parece haber nada más por acá, así que vamos a matar a este bicho. Y por acá es bueno que hay un cosito. Es probablemente una piedra o algo que haya que mover. Y a ese de algo escondido también, ¿no? Pero acá ya se desactiva, ya que es más para este lado. No, pero acá no, o sea, ¿no? ¿Dónde está estacionando? Porque acá ya no es. Voy a hacer una cima de esto. En efecto. Y tenemos otro cosito dico, muy bien. Bueno, continuamos con nuestra misión. Creo que era por allá, pero voy a aprovechar para ir por los amigos que me vienen a prepararlos. Así que pasamos esto. Vamos por los amigos y ya regresamos. Vamos por los amigos. Hola, Thiago. ¿Cómo estás, Thiago? Qué bueno tenerte por acá, como siempre. ¿Qué hay de nuevo? Acá viendo uno de los últimos instrumentos del año. No sé si será el último, pero es uno de los últimos que haremos. Y ando buscando por acá algunos amigos que necesito para probar si puedo recuperar a Epona, que es la hora que no la puedo recuperar. Yo no había los sacados del estuche, pero bueno, ya los saqué del estuche para probar. Son estos amigos que tengo acá. Algunos los tengo en físico, pero... Estas son los amigos cards que voy a utilizar hoy. Este es el de Majora's Mask. Este es el de Majora's Bros, que es el que habilita a Epona. Y este es el de Link con la flecha, que no me acuerdo qué habilita, pero es importante. Así que, solo aprovechando que acá el campo está abierto. Vamos a hacer reaccionar a estos amigos. Comenzamos con el de Super Smash Bros. De hecho, debería pasarlos todos porque estoy muy grave de ítems y sí necesito cómo abastecerme. Así que, podemos farmear amigos ahorita. Porque sí estamos súper graves de ítems. Igual sigue sin salir Epona, ¿no? Lo cual es un problema, pero bueno. Es otro problema. Bueno, nosotros trataré de no sacarlos del estuche porque no tienen canciones de guardar en el estuche. Traté de usarlos así, pobre encinista, que a veces se complica uno la vida, pero bueno. Funcionan suficientemente bien. Un escudo real, pero no tengo que colocar a cambiar del escudo real. Pues, digámosle adiós a este. No hay la mayor cosa por ahí. Vamos por el siguiente, que es el Link tocando a la ocarina. Un escudo real, creo que sí tengo espacio para él. O al menos algo que desechar para obtenerlo. Bueno, este que está bien, ya se rompe. Chao. Vamos con el siguiente, que sería el Link. No me acuerdo cuál es el Link, pero es un Link con Espada y Flecha. Otro Link con Espada y Flecha. No, vamos a farmar porque estoy grabado desde ahí, que no me gasto mucho en el último combate en Yeru. Ups, de hecho esto es un complique de administrar. Pero bueno, si acá de algo me servirá. Ok, saquemos al otro. Que este es el de... Creo que es Force Force 2. No sé cuál es este exactamente, fue el de Force Force. ¡Shh! 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 Otro más. Ahora viene el de... El Link Pixelado. La Espada Real, pero no tengo. Y no sé si vale la pena porque... A ver. Bueno, sí, sí, tengo algún par de cosas que sí vale la pena descartar. Por ejemplo, esto. No es nada bueno. Así que podemos volver a intentarlo. Eduard Juárez, saludos, bro. ¿Cuánto te costó la Nintendo Switch? No, hombre, la verdad no me acuerdo. La compré hace como un año. Tal vez un poco más de un año. Y la compré en Estados Unidos en una promoción que había en Ebay. En Ebay. En Ebay no es un sitio de electrónicos que había muy popular. Y me costó... Creo que me costó menos de 300 dólares en ese momento. Verá que salió. Ru eficaz. No sirve. Ahora vamos a utilizar el de... El del Wolf. Bueno, este año usamos el del Wolf. Por si da algo que no tenga Necesito guardar Uy, allá hay un monstruo que me puede estar ahorita atendiendo Necesito que estar pendiente, no ahí me mate Un guardia Sí, muy bien, muy bonito Sería bueno que esto me ayudara a recoger ítems En vez de solo a hollar La princesa es el desnacional Por eso a estas cositas que son De la princesa No, esa sí me necesito, dejémosla ahí Miremos el siguiente Amiibo También es otra de la princesa Zelda ¿Me sirve porque no tengo dinero? Estamos gravísimos de dinero Muy bien Aunque el problema es que esa precisamente la mata de dinero Pero peor es nada El siguiente es de que Shake A ver que me da esto Espada de la serenidad A veces sería algo de pena que tomarla Sería en lugar de A ver que otra cosa regular tenemos O repetida Bueno, esta está un poco repetida Y esta es Me gusta pero Vamos a cambiarla Para poder tomar esta No tienes No tienes Aunque con Contristo Pero sí No Y aunque lo tuviera La verdad Pues ahorita estoy Terminando Zelda Y hasta que no lo acabe Ustedes saben que Zelda demanda Tiempo En especial si uno lo quiere acabar Con todo Manda muy buen tiempo Entonces ahorita no Y cuando termine Zelda Sigo con Super Mario Odyssey Que es un poco más divertido Porque es Es más Uy Tiene más acción Este no lo había visto Casco otorgado A quien Haga de controlar La de este Dina de Navoris Potencia y la deshabilidad Desaportada Vaya Ese no lo tenía Pero bueno Entonces Entonces Si ahorita sigo De seguir Y ahorita cuando acabe Zelda Porque todavía me falta A ver Para terminarlo Seguiría con Super Mario Odyssey Y si algún día Acabo Super Mario Dice con lo poco Que juego Tal vez siga Con algún otro Oye Tal vez le haría la oportunidad De un Gecko No que se yo Hay muchos en la lista Lanza en las aguas Esa ya tengo Dijámosla ahí Acabo Porque estará Estirá un Zora El siguiente Es Ganaldorf No me acuerdo Que daba No activa No poni vil Porque demanda Barriles Quedé con sus barriles Me sirve El siguiente Es un Guardian Me sirve porque No se hace Guardian Que son descalas Y lo he de conseguir Así que bueno Vamos a Voy a colocar eso Por acá Mientras tanto Ahorita sigo Porque Así vale la pena Destruir las cajas Bien Así se haga Desperticiando Una de las otras armas Es que Guardian Me sirve Aunque creo que ya tenía A ver que acá Podemos descartar Es que ya tengo Muchas armas buenas Lo que no tengo es espacio Este no De hecho Ninguno Tengo que dejarlo ahí Y miremos A ver como destruimos esto Con que armas Que lo puedan destruir fácilmente De hecho no tengo armas Tan poderosas Fada de la luna Bla 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 Las que tengo repetidas Aún esta que tiene Curabilidad Vamos a ver Qué hace con esto No dice nada Hay que hacer más Pero no Esa arma no es tan dura La más dura Que tengo Es esta Me sirve Tornillos ancestrales Dejernal Todo esto Bienvenida Continuemos Aquí está lleno Esa epona Una pérdida epona Salta A ver Me dice que mejor voy Porque tal sea Mi pérdida epona Que salió Y ahorita No la había visto Lo que está recorriendo Es que se es epona Es que no se sabe Que no la reconoce Esto que no No la revista Es complicado Saber No No puede ser epona Porque está manchada Bueno Fue una pequeña Esperanza De recuperación De epona Que no era tenemos esto es un Orni otra vez porque salió que negado arco de arco si creo que puedo reemplazar muchos de los arcos que tengo arco de gerudo, tengo duplicado, arco real arco de caballero, prefiero el de halcón o el de caballero, ahí es este el de palo, chau bueno continuamos con el siguiente amigo, no pude formar tanto como creí creo que va a salir más beneficio de ello no ha salido en grandes cosas como en otras oportunidades, bueno el casco este que salió hace poco ese es el que me da una arma super buena que me gusta generarla para que no tengas espacio pero me sirve porque esto es lo que me dan los guardián para que no hay un espacio pues tendremos que salir de lo más débil que tengamos acá que si no me equivoco podría ser la lanza de gerudo o la lanza de guardián, no, la lanza de guardián se necesita para el 50 a 30 de desgurabilidad alcanza de aplicar a chau y es que es muy buena aro vamos a ver que nos queda, nos queda el goblin queda algunas cosillas que podrían servir aro 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 Pues seguimos el camino, es bueno que nunca ha sido como pudiente andar por ahí por el frente, ¿no? Un copor de tetra por allí así que hagamos un pequeño desvío, a allá donde está justo este señor, bueno de hecho está más para allá, pero tengo que matar a este loco así que vamos por ahí, espero que no esté super cargado me voy a matar al bichito este, de una solo lo mata es que se dice que se le gusta, mejor que lo mate, este no me está ayudando nada al lobito eh, se salvó se lo puedo proteger al lobito y ahora se lo veo todo volto me toqué los escombros también, lo que sea que haya de hecho la foto podría ser allá ah, donde, hay un giga a ver si donde está ha, ha, ha o hacerní sim ¡Suscríbete al canal!